Sigue cerrada la vía Florencia-Neiva tras el derrumbe registrado ayer dejando dos personas fallecidas. Las víctimas que fueron sepultadas por el ALUD son dos hermanos contratistas de envías que estaban trabajando en la zona. César, en vías alternas también se siguen presentando deslizamientos por las lluvias que no cesan en esa región. Juan Pablo Sánchez nos informa. Las dos personas que murieron en la tragedia de kilómetro 42 de la vía Suaza-Florencia son los hermanos Loaiza-Patiño, quienes trabajaban como contratistas de envías y desde hace varios días adelantaban la coordinación de los trabajos de remoción de varios derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias de los últimos días en la zona de cordillera entre el Caquetá y el Huila. Una de las víctimas es el ingeniero Humberto Loaiza, reconocido en el departamento del Caquetá por las obras de infraestructura en las que trabajó durante los últimos 30 años. En la emergencia por deslizamiento de lodo y rocas que se registró en la vía Florencia-Neiva, murieron los hermanos Humberto y Germán Loaiza-Patiño, contratistas de envías. Los dos trabajaban en la coordinación de labores de remoción de un derrumbe ocurrido días atrás en el mismo sector. Le estaban indicaciones al operario de cómo debía hacer el trabajo para realizar esa limpieza. Cuando el operario se percata de que se viene la luz de derrumbe, le avisa al ingeniero Loaiza que en esa se enreda. Los cuerpos de los dos contratistas de la envía fueron recuperados cinco horas después de la tragedia. Sí, desde el momento en que nos informan de la emergencia salimos con un equipo técnico del cuerpo de bomberos, hacemos presencia en el sitio y comenzamos a hacer la recuperación del cuerpo del señor Germán Loaiza, quien estaba en el sitio ya sobre el vehículo. La vía Florencia-Suaza será habilitada según las autoridades cuando mejoren las condiciones de seguridad porque sigue cayendo lodo y rocas. Las fuertes lluvias provocaron otra emergencia en zona rural de Florencia. Un nuevo deslizamiento ocurrió en la vía que comunica al corregimiento El Danubio con el municipio de Garzón en el centro de Luila. En este punto, los habitantes arriesgan la vida para poder llegar a sus fincas. Miles de metros cúbicos de tierra sepultaron los restos del bus escalera que había sido arrastrado por un derrumbe hace siete días en la vía terciaria que comunica al corregimiento del Danubio de Florencia con Garzón Huila. La gente ha venido siendo un tanto irresponsable al arriesgarse a pasar por esta vía. Por las trochas, los habitantes de la zona intentan llegar a sus fincas. Se está coordinando el envío de maquinaria para el Danubio a fin de habilitar esa vía a la comunidad. Por los derrumbes no hay cómo sacar los productos agrícolas. Con mingas comunitarias, las comunidades afectadas intentan habilitar la vía.